Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. En otras palabras... Fuera de España, nos vamos a viajar por Europa, porque vamos a visitar dos países, Italia y Suiza. En este podcast vamos a disfrutar de una de esas experiencias viajeras que te dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de trenes alpinos, y lo decimos en plural, porque Carmen del Río también nos va a hablar sobre un tren suizo muy particular. Vamos a disfrutar con Patricia nada más y nada menos que del Bernina Express, de la travesía más espectacular de los Alpes, contemplando paisajes que han hecho que este itinerario sea declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Radio Viajeros, al tren. Como os decíamos en la presentación, hoy nos vamos a disfrutar de la línea ferroviaria más alta a través de los Alpes. Estamos hablando de 55 túneles y 196 puentes, y de pendientes impresionantes. Pero dejémonos de datos y vayámonos a conocer la experiencia en sí. Para ello, como os decíamos, tenemos con nosotros a Patricia Casal Castro, y se va a subir también al tren Carmen del Río, que es una enamorada de Italia y de Suiza, los dos países por los que transita el Bernina Express. Hola, Patricia. Estamos encantados de tenerte de nuevo en el Viajera Occidental en Radio Viajera. Ya te echábamos de menos. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, yo encantadísima de estar con vosotras, que creo que ya tocaba hablar para el Viajera Occidental. Pues sí. Carmen del Río, ¿estás preparada para viajar por dos de tus países preferidos? Estoy perfectamente preparada. Y además, vamos a ir en tren, que me encanta. O sea, que allá vamos. Pues vamos allá, como tú dices. Lo primero, vamos a situarnos. Patricia, si no me equivoco... Venga, vamos allá. Si no me equivoco, si estoy bien informada, en una estancia en Milán decidisteis hacer el recorrido del Bernina Express. ¿Fue algo decidido allí o algo planificado porque le tuvieras ganas de hace tiempo? Cuéntanos cómo fue la cosa. Te comento. Es un viaje que teníamos planificado ya desde aquí, desde Galicia. O sea, hacíamos una ruta que sería desde Bérgamo. De allí estamos un par de días. Luego estábamos en Milán. Y desde Milán nos íbamos yendo hacia diferentes puntos. Hacíamos Lago de Como, Lago de Garda. También estuvimos en Verona. Y un día lo dedicamos a esos altes suizos para acoger el Bernina Express. Sí, es cierto que es un viaje especial, ya no solo por donde íbamos, a Milán y Bérgamo, sino porque con quién iba. En este caso quiero nombrar a una amiga, que así fue con quien hice este viaje, una amiga que se llama Rocío. Y quiero nombrarla porque posiblemente me saldrá el nombre de ella alguna vez en esta entrevista. Entonces me gustaba que estuviese reflejada. Y es una amiga que al cual quiero mucho y me parece importante hacer un viaje. Recomiendo hacer un viaje con amigas, no solo con la familia, que es muy importante también de vez en cuando hacerle una escaparita. Porque os puedo asegurar que el viaje se ve diferente. Cuando lo haces con familia, cuando en mi caso que tengo un niño, estás más pendiente de horarios, de temas de comidas, que si lo haces con una amiga tú lo haces más abiertamente. Te apetece iría a un lado, te levantas a la hora que sea, lo disfrutas de diferente forma. Entonces, bueno, lo aconsejo. El saque, tanto tú como tu amiga, hicisteis el recorrido, Rocío, entre Tirano y San Morís. Tirano, decirle a nuestros oyentes, que es una localidad italiana que se encuentra en la frontera de la Solítera. Y más o menos a unos 100 kilómetros de Milán, ¿no? Sí, cogimos, bueno, cogimos como una excursión, una parte. La excursión incluía lo que es la salida desde Milán hasta Tirano, alrededor de unas tres horas en autobús. Teníamos guía a mayores. Y nos entraba también, bueno, pues el guía, el bus, tanto de ida como de vuelta, y más el ticket, el billete del Bernina Express. El Bernina Express hace, hay diferentes trenes, nosotros cogimos la low cost, ¿eh? El tren era el Bernina, el tren rojo, que pasa por esos alpes suizos, pero nada panorámico, era el tren clásico. Sí es cierto que el recorrido del Bernina Express hace Coira Tirano, que es decir, Coira es una de las ciudades o pueblos más antiguos de Suiza, como bien decías, que pasa por 55 túneles, 196 puentes y, bueno, por diferentes poldecillos. Pero nosotros hicimos, bueno, pues ese trayecto más básico, que sería desde Tirano hasta San Moriz, esa cuna, bueno, pues ahí del mundo, ¿no?, como le llaman. Y fuimos, bueno, pues ese, un autobús de esas tres horas hasta Tirano. Y lo que es el recorrido en sí, supongo, por lo que estás contando, va haciendo paradas, ¿no? Es un tren que se va deteniendo. Ah, exactamente. Mira, cuando fuimos a… desde que salimos de Milán, que salimos sobre las 7 de la mañana temprano, solo hasta Tirano, solo paramos en una área de servicio para desayunar. Luego llegamos a Tirano, bueno, un pueblo pequeñito, precioso, estás en la provincia, bueno, en la zona de Lombardía, tiene alrededor de unos 10.000, algo menos de 10.000 habitantes, son 32 kilómetros cuadrados. Y, bueno, llama la atención porque es un pueblo así acogedor y, sobre todo, el santuario de la Madonna que tiene allí en ese centro de ese pueblo del siglo XVI. Tengo que decir que, la verdad, no conocí mucho de Tirano. Me vais a matar, pero no lo conocí. Y os digo por qué. Os tengo un comentario de por qué. Nosotros, al día siguiente, teníamos en Milán una reunión con un empresario español que tenía una cadena de restaurantes y habíamos quedado con él, bueno, para explicar un poquito cómo él trabajaba, con productos de aquí españoles. Y nosotros, este viaje fue en octubre del XIX y, claro, el año siguiente, era el 30 aniversario, el 2020, ese año tan, ahí que lo tenemos en mente, el 2020, era el año del 30 aniversario de la Festa de Opolvo. Entonces, bueno, queríamos hablar también con este empresario y me dije, bueno, ¿qué le podemos llevar o qué le podemos, que estamos de viaje, no tenemos mucho más que llevarle, ¿no? Entonces, en Tirano, bueno, pues no se me ocurre otra cosa que buscar una copistería para hacer el cartel de la Festa de Opolvo y de ese 30 aniversario y llevárselo a este empresario, ¿no? Entonces, no, la media hora que teníamos cuando nos bajamos del autobús, no teníamos mucho más espacio ni tiempo para poder hacer otra cosa, pero bueno, recomiendo esa Santuaria de la Madonna del siglo XVI allí en el centro de Tirano. Es lo que se llama ser patria, ¿eh? Lo tuyo. Es que había que hacerla, había que hacerla, no, 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 donde sea. No, 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 no. Nos dieron un poco con Opolvo Amogardesa, Mirá y bueno, y al final no fue así. Pero bueno, ahí está, ahí estuve, ahí, con César de Opolvo y en Tirano y demás. Bien. Y lo que hablábamos era, pues eso, un poco, ¿qué paradas va haciendo luego el tren? Cuéntanos un poco cómo es el itinerario que hicisteis. Mira, el tren hasta llegar hasta San Maurice eran sobre dos horas y media en el Rinaspet. pasa por diferentes pueblecitos sobre todo hay una zona que es una zona muy chula, que pasa por un viaduto en espiral, que se llama el viaduto de Brusio trabajamos también el paso de Bernina, el valle de la Engadina y diferentes pueblos que vale la pena no paramos, simplemente hace parada, porque el tren evidentemente coge pasajeros y bajan pasajeros, pero no paramos nosotros, simplemente era ver ver toda esa panorámica que vale la pena, muchísimo vamos a explicarlo ahora yo entiendo perfectamente vuestro entusiasmo por los trenes alpinos, porque yo disfruté de una experiencia que me impresionó, estando visitando Lucerna nos enteramos de que hay un monte que se llama el monte Pilatus que se llama así porque durante siglos se creyó que el alma de Pilatus vivía allí vivía allí además en compañía de dragones y entonces durante muchísimo tiempo la subida a ese monte estuvo prohibida por ley hasta que ya, bueno, pasado el tiempo y a finales del siglo XIX pues deciden montar un tren de cremallera claro, la pendiente del monte Pilatus es tremenda entonces el el tren que subes es un tren de cremallera el tren de cremallera más empinado del mundo porque de hecho vence un 98% de inclinación y arriba te vas a encontrar con varios miradores y en esos miradores vas a contemplar todo el lago de Lucerna o lago de los cuatro cantones y realmente te deja sin palabras la panorámica del tren ¿cuál sería para ti lo más característico del paisaje lo que más te impresionó cuando ibas tú en el Berlín Express? Mira hay muchos conceptos pero yo quiero destacar cuando vamos ya en camino hacia San Moritz de ese contraste de la naturaleza me impactó muchísimo el colorido de la naturaleza es cierto que cada sitio tiene un colorido y este lo tiene el suyo esos verdes esos ocres esos marrones no estábamos todavía en la temporada de invierno con lo cual veíamos la nieve pero muy ya en la zona más alta entonces todavía lucía el sol se veía ese contraste y luego pasar de ese contraste de naturaleza a los glaciares fue un cambio enorme pero que te quedas pensando yo tengo que decir que teníamos el guía había hablado estaba en español y había también americanos hablaba también inglés yo tengo que pedirle perdón al guía porque no le escuchaba de verdad no le estaba prestando atención al guía pero os digo por qué fue como un viaje ahora que lo estoy pensando y recuerdo ese viaje fue como una reflexión de la vida de esto estar mirando por el tren turístico de la mina estar mirando por las ventanas y ver esos paisajes y yo tengo la sensación y recuerdo el pensamiento que tenía en aquel momento y estaba pensando ¿qué nos estamos perdiendo en la vida? ¿qué nos estamos perdiendo de ver todo esto? si yo no dijese de estar aquí me estaba perdiendo todo esto nunca lo hubiera visto y me preguntaba eso y no puedo decirte nada más en cuanto a lo que estaba diciendo el guía porque te lo juro que no le prestaba atención me estaba centrando en el paisaje en cada movimiento de verdad el viento los poblecillos que ibas pasando los árboles como estaba todo curioso no veías nada es que es como una postal no veías nada fuera de su sitio incluso las estaciones es que en Suiza es como una postal tal cual todo cualquiera donde mire esa zona es todo una postal que decía un amigo una vez que hicimos un recorrido en coche que en Suiza te puedes equivocar ir por el camino largo en lugar del corto pero nunca vas a dar a un sitio feo todo es bonito nunca vas por el camino equivocado tú no es que los trados son preciosos la montaña te deja impactada los lagos parece que estás en medio de un océano porque son tremendos lagos o sea es imposible perderse y llegar a un sitio que no no te presiones su paisaje esa es la sensación que yo tengo eran paisajes románticos bucólicos de hecho en las fotos que seguramente pondrás luz ahí ves la transformación de la naturaleza y luego pasar a lo contrario es decir a los lagos y glaciares al glaciar me parece algo es que andí vas a un lado mirabas una ventana y luego ibas por el otro lado y veías a los americanos igual hablando de un lado viendo del otro estábamos que nos cruzábamos seguido a ver para qué lado íbamos a mirar para no perder nada de un lado o de otro y por eso tengo esa en mente esa reflexión es decir que nos estamos perdiendo no podemos dejar de ver ni de viajar ni de ver las cosas y eso que no imaginábamos lo que venía unos meses después exactamente unos meses después que me acuerdo como nos hablaba estábamos en el hotel y sí sé que se escuchaba algo de de Wuhan pero bueno muy nada muy poca cosa para nada una buena reflexión pre-covid para que cuando empecemos a ver la luz un poco más aprovechemos y volvamos a viajar exactamente tal cual tal cual una vez que llegamos a San Morís bueno pues allí fue sede de dos ediciones de los Juegos Olímpicos creo que fue en el año en el año 1928 y otro en el 48 con lo cual bueno pues una parte importante de Suiza estaba a 1856 metros de altura y ya empezaba un poquito hacía buen tiempo pero ya empezaba el frío y allí teníamos alrededor de dos horas y media con lo cual comimos comimos allí en San Morís en un restaurante creo recordar que comimos pasta bueno nos apetecía en ese momento pasta y San Morís es una pequeña policía también muy bien todo puesto en su sitio y llama la atención la cantidad de tiendas que estaban cerradas por cierto porque no era temporada de verano pero tiendas de marca es decir ahí el alto se nota ves un poco la diferencia marcas de relojes de ropa de esquís pero a pesar de estar cerrada ha ven sólo la temporada de invierno después de comer en el restaurante tomamos una tarta típica que se llama la tarta de nueces de la región de la Engadina y una pastelería que se llama Hasselman y es la tarta de Nus Tortes se llama así que es una tarta de nueces muy buena había que tomarla y luego como no paramos en una tienda de bombones de bombones suizos de chocolate suizo para traerlos para España que no podía ser de otra forma traerlo los móviles por el tema de ya entramos en otro país que nos pueden cobrar si nos llaman o si llamamos nosotros entonces apagamos el móvil y luego también otro detalle importante es que San Moritz aunque tú puedes pagar con euros pero ellos te van a devolver en francos suizos vale con lo cual o bien pagas con tarjeta para no tener esos francos suizos o bien das justo o bien lo dejas en propina más que nada para tener ese detalle en cuenta si vais Pues muy bien la verdad es que es una experiencia que mete ganas de viajar y de hacer el recorrido en el Bernina Express cuando se pueda ¿Algo más que queráis añadir? porque nos quedamos sin tiempo como es habitual No, no yo por mi parte le cedo el testigo a Patricia que desde luego te contagia las ganas de hacer ese viaje que maravilla Lo recomiendo vamos 100% vale la pena y sobre todo recomiendo ir con alguien con un amigo la familia está bien bajar viajar por supuesto pero si vais con amigos todavía mejor que mejor de vez en cuando hace falta Muy bien Muchas gracias por contarnos esta experiencia viajera y adelantamos que es la primera porque ya tenemos en mente que nos cuentes alguna otra por ahí bastante original Exacto Qué ganas Qué ganas Hay de contar más Pues muchas gracias a ambas y hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo Esperamos que este recorrido en tren os haya gustado tanto como a nosotros Ha sido un verdadero placer viajar de la mano de Patricia Casal y en compañía de Carmen del Río Damos las gracias una semana más a Mary Vecino y David Esteban por su trabajo técnico y de producción de nuestros podcasts Ya tenemos en mente más experiencias viajeras con Patricia Casal Castro porque ya sabéis que nos gusta viajar con guías para dejar de mirar y empezar a ver Por hoy nuestro tren finaliza su trayecto hasta dentro de siete días en que nos escucharemos de nuevo en un podcast del Viajero Accidental ¡Suscríbete al canal!